Como un avance histórico, califica el sociólogo Armando Orellana el trabajo que realizó la Junta Nominadora en la selección de los 45 candidatos para la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, lamenta que detrás de este gran esfuerzo, la cultura política ha acostumbrado a realizar las famosas misas negras y negociaciones entre cúpulas, siendo muchos los elementos en juego, porque cada una de las tres fuerzas políticas más grandes quieren poner magistrados afines. En muy poco caso refleja verdaderamente los intereses del pueblo hondureño, más son estos grupos de poder, élites políticas y económicas las que están en juego detrás de, lamentablemente, el nombramiento de nuevos jueces, que deberían ser jueces idóneos que correspondan a valores y a la búsqueda de justicia, con un corazón limpio para hacer justicia. A criterio del analista Wilfredo Méndez, los políticos se han sentido muy cómodos con el listado final que emitió la Junta, lo que significa que la gente que ellos quieren está dentro de la nómina. Pero uno de los temores que en este caso tiene el Partido Nacional es que Libre obtenga la mayoría en la Corte Suprema, y es lo que está atrasando el proceso. Dañando el proceso en este momento para que no haya una elección, tocará entonces que las partes le puedan ponerse de acuerdo en los números que correspondan tanto para el Partido Nacional, para el Partido Libre y para el Partido Liberal. Tiene obligatoriamente, si el PSH se mantiene fuerte en su posición, seguramente el Partido Salvador de Honduras tendrá la posibilidad de nominar uno o dos magistrados. Todo dependerá de las circunstancias. Mientras que para el sociólogo Pablo Carías, los parlamentarios deben responder al principio de la meritocracia y no de politización, mucho menos de tipo partidario o ideológico. En toda la lista de los 45 hay gente con una gran tradición, con ética, con una formación profesional, con enorme experiencia, y ahí están los números, ahí están con una puntuación. Y a eso debe de apostar el Congreso Nacional, a eso debe elegirse. A pesar que las experiencias en otras elecciones han sido difíciles, la población no pierde las esperanzas de tener una corte independiente y que aplique la verdadera justicia, afirman los entrevistados. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Lilian Flores.